Bueno, pues ya estamos aquí de manteles largos, como siempre que vienen, que no lo hacen muy seguido porque andan muy ocupados, Laura González del Castillo y Yuri Contreras, que además es un gusto recibirlos después de ese gran éxito que acaban de volver a tener ahí en Nepal, ¿no? Bienvenidos. Muchas gracias, Arnoldo, pues el placer es para nosotros, estamos aquí de vuelta vivos, no muy sanos, pero como tú dices, pues lo logramos. Gracias, Yuri. Bueno, pues muchas gracias, Arnoldo, para mí es un placer, siempre estoy del otro lado, en la computadora viéndote a tus invitados. Ahora te tocó acá. Ahora me tocó acá y pues te agradezco la invitación, el que podamos compartir con ustedes, no el logro como tal, sino pues tratar de motivar que todo el mundo tenemos una montaña, más alta, más pequeña, pero... No, pero sí vamos a platicar de la hazaña deportiva y luego filosofamos sobre las consecuencias, porque fue una ascensión diferente. Me dicen que la hicieron sin oxígeno, era un poco el reto. Bueno, primero este pico, el sexto del mundo, de nombre raro, no me lo voy a aprender pronto. ¿Por qué lo deciden? ¿Cómo empieza esto? Y platícanos un poco de lo que pasó ahí, ¿no? Bueno, esta montaña que se llama Choyu, que significa diosa turquesa en sánscrito, está en el Tíbet, está en China, en la parte de la región autónoma del Tíbet, y es una montaña de 8200 metros que no tiene muchos peligros de avalancha, no tiene muchos peligros objetivos, excepto la altura, porque es la sexta montaña más alta del mundo, y que es muy, muy fría. Esa montaña la habíamos decidido subir en el 2008, cuando Laura la estaba entrenando para subir el Everest, habíamos escogido esta montaña como su ingreso al Himalaya, pero como está en el Tíbet, es la zona que tiene mayor conflicto, probablemente una de las de mayor conflicto político en el mundo. Entonces, los chinos cerraron el Tíbet todo el 2008 por las Olimpiadas. Entonces, tuvimos que cambiar de montaña a una que se llama Manaslu, que está en el Nepal, también es la octava montaña, y esa la subimos en el 2008. Entonces, después vino el Everest dos veces, subimos el Everest dos veces, después subimos a otra montaña de 8000 metros, y después en el 2002 fuimos a otra montaña que no pudimos subir, después de seis expediciones, esta fue la primera que no pudimos subir, y replanteamos nuestras baterías hacia el chollo y sin la utilización de oxígeno suplementario para medir nuestras fuerzas. Pero 8000 metros es mucho, ¿no? Digo, el Everest es un poquito más, ¿no? Entre esas seis montañas hay un poco de diferencia, ¿no? ¿Se puede así sin oxígeno? O sea, está planteado el protocolo, ¿lo permite? Sí, si nos lo permiten, no son muchos los que lo intentan sin oxígeno, porque mira, pasando de 7500 metros hacia arriba, es totalmente otro juego el ir sin oxígeno. Lo que se arriesga es bastante, porque puede haber el mal de montaña, un edema cerebral, un edema pulmonar, y es mucho más difícil. O sea, cuando tú te pones una máscara de oxígeno suplementario, que nosotros lo hemos hecho en las otras montañas, a partir de los 8000 metros, te pones el oxígeno y te ayuda, es como si te bajaran un poco la altura de la montaña. Ah, pero estás lúcido, además. Tu principal instrumento en la montaña es el cerebro. Sí, te está llegando. Es la claridad mental. Exacto. Y ahí estás afectado. Te está llegando el oxígeno al cerebro y a tus músculos y a todo. Entonces es un poco más sencillo. No quiere decir que no haya problemas aún subiéndolo con oxígeno. Pero el subirlo sin oxígeno, pues es un reto que se triplica, a lo mejor, quizás del otro. Y nosotros, bueno, esta montaña, como te decía Yuri, son 8201 metros y es, bueno, pues era una prueba para saber si podíamos hacerlo así, sin la utilización de oxígeno, para un reto que tenemos el año que entra mucho mayor. Entonces sí era como muy importante que supiéramos. O sea, era entrenamiento. Pues bueno, es un entrenamiento relativo porque en sí puede ser el objetivo de cualquier montañista y con eso se puede quedar el resto de su vida. Es más, puede subir el Cho Yu, poner la fotografía en su casa y retirarse y platicarle a sus nietos que estuvo en una montaña de 8000 metros. Pero aquí es muy interesante. Me gusta tu programa porque tiene esta cuestión de regresar muchas veces a los orígenes. Y los orígenes del montañismo es subir las montañas, pues, sin ayuda externa. Y, pues, esto se... Es el hombre contra la montaña. Pues no contra la montaña, pero el hombre contra el hombre, tratando de un reto. El problema es que el llegar a las cumbres se convirtió en una cuestión nacionalista de quién era el primer país que subía el Everest, por ejemplo. Entonces, no importaban los medios si se utilizaba el oxígeno suplementario. Y así se conquistó el Everest. Desde el punto de vista práctico, te puedo decir, el Everest lo han subido a aproximadamente unas 5 mil personas en toda la historia. Y sin oxígeno suplementario lo han subido 250. Entonces, esto nos muestra la diferencia tan abismal de utilizar una y otra. También habría que tomar en cuenta la cantidad de gente que se... Es como si me dijeras, ¿cuánta gente ha corrido los 100 metros y cuántos por debajo de los 10 segundos? Exacto. O el maratón. ¿Cuánta gente corre un maratón, que es algo muy loable, es un éxito personal muy bueno, y cuánta gente la corre en menos de dos, de tres horas, no? Vamos, algo que no sea tan complicado siendo complicado. Bueno, y ya estando allá, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Yo escuché algunas crónicas de que para ti sí fue una experiencia diferente a todo lo anterior. Pues mira, en un principio... Bueno, me imagino que para los dos, pero... Sí, en un principio la expedición fue más o menos como otras. ¿Cuánta gente iba? Éramos 10 personas contando a líderes una expedición suiza, eran alemanes, suizos y un austriaco. Solo ustedes mexicanos. Y nada más, nosotros dos mexicanos casi siempre nos toca así en este tipo de expediciones. Entonces... ¿China ya más tranquilo el asunto político? No, no, no. En cuanto entramos, por ejemplo, bueno, nosotros viajamos a Nepal, a Kathmandú, y cuando nos dirigimos a Lhasa, en China, cruzamos la frontera en avión y en la aduana, o sea, íbamos cargando nuestras mochilas y el oficial detiene a Yuri. Estos son los paisajes. Estos son los paisajes. Entonces, el oficial detiene a Yuri y le dice, sáquelo de su mochila. Entonces, Yuri se asustó porque, y yo también, porque traíamos el teléfono satelital y pensamos que eso era lo que le iban a quitar. Y le saca un libro, una guía turística del Only Planet, del Tíbet, y abre inmediatamente así el libro. Sabía perfectamente en qué página y todo. Lo abre como a la mitad y le empieza a decir en algo que ni entendíamos, que estaba ahí el Dalai Lama. O sea, mencionaba el Dalai Lama. Ideológico. Entonces, le quitan el libro. Pensaban que llevabas propaganda. Claro, le quitan el libro, le quitan el pasaporte, lo reportan. O sea, que está reportado en China ahorita. Pero todavía hay una… No te van a dejar subir al tren México-Querétaro. Sí. Todavía hay una represión muy grande. De hecho, por ejemplo, no tienen… El hecho de ser una expedición internacional y que, bueno, incluso es crédito para el país que asistan deportistas de todo el mundo no ayuda mucho, de todas maneras. No, aquí la cuestión es netamente religiosa. Todo lo que tenga que… Y política el Dalai Lama. Es una objeción política para los chinos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el Dalai Lama. Por ejemplo, llegamos y no funciona Twitter, no hay Facebook, no hay Google, no hay YouTube. Aquí, de una vez les digo si van a ir a China, a esta región, bajen una aplicación que se llama Open Door. Para poder… Para poder… Para hackear, pero no sabes si estás cometiendo un delito. Bueno, seguramente… Alguien te puede detectar, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros escribimos un blog donde narramos toda la expedición y teníamos… Y ese blog está en español, pero ellos saben de las expediciones los blogs. Entonces, los están leyendo. Nos dijeron que no mencionáramos para nada, por ejemplo, Free Tibet. O sea, no podíamos escribir eso. O contra China, porque no… O sea, no son suposiciones. Ya se ha dado el caso de que han llegado los militares y se han sacado a los escaladores de la expedición. O sea, los corren y quedan vetados para entrar ahí, ¿no? Ustedes se portaron bien, salvo esta, lo de la guía. Lo de la guía, sí. En general… Bueno, ¿y no es el mejor, no sé, estado de ánimo estar cuidándose de los policías del país para llegar a escalar una montaña donde ustedes deben estar en plenitud? Pues mira, acercándonos, por ejemplo, a la montaña, todo el recorrido, te van deteniendo en los diferentes puestos de revisión. Ya llegando a la montaña te sientes un poco más libre. Generalmente hay un oficial de enlace que está en la base de la montaña cuidando todas las expediciones. Esta vez no lo tuvimos y nuestro campamento estaba situado en el campamento base avanzado al lado de un campamento de chinos. Entonces, no convivimos mucho con ellos, pero eran amables. Era un campamento muy grande, era muchísima gente. Iba cada chino con dos sherpas para cada quien. Entonces, era… Es una locura, era de dinero. Nosotros teníamos tres sherpas para diez personas, entonces… Pero nos integramos a la expedición, ellos ya habían llegado dos días antes y los alcanzamos en el campo base. Nos adaptamos rápidamente a ellos, pero fue un poco diferente a las otras. El líder era un exmilitar, entonces todavía traía ahí algo como de que todo rápido y todo en orden y muy agradable, pero sí la expedición se desarrolló un poco más rápido de lo normal para nosotros. O sea, llegamos al campamento base avanzado… ¿Ellos sí iban con oxígeno? No, toda nuestra expedición iba sin oxígeno. Todo el resto de las otras expediciones, porque había muchas expediciones de diferentes partes del mundo, iban con oxígeno suplementario, la de nosotros no. Entonces, era así como un orgullo extra que lo íbamos a intentar sin oxígeno. Y desde los primeros días, apenas llegamos al campamento base avanzado, descansamos un día y vámonos al campamento uno. Siempre fuimos los primeros en ir a montar el siguiente campamento. Entonces, esto fue bueno para nosotros, aunque al principio yo y yo decíamos, oye, pero necesitamos otros dos días aquí como que para descansar y volver a subir. No, llegábamos un día, descansábamos otro y otra vez al campamento uno. Ahora, ¿habían hecho una preparación para esto fuerte? Sí, sí, estábamos muy bien entrenados. ¿En alturas también para generar más? Sí, en el pico de Orizaba. Porque se adapta el cuerpo, bueno, la oxigenación. Se va adaptando. Aquí yo lo que, yo, donde no quería entrar en conflicto, era que el jefe de la expedición era militar y era muy bueno, pero era la primera vez que iba. ¿De qué nacionalidad? Alemán. Alemán. Alemán y militar. O sea, era una locura. Sí, bueno. Muy amable. ¿Cómo lo seleccionaste? Pero, muy amable, pero yo no quise, desde hace ya varios, yo llevo 12 expediciones allá. Entonces, pues yo ya me la sé, yo ya sé lo que tú hablas, es lo más importante, que es la aclimatación. Subir y dormir bajo. Y después te quedas dos días y subes, te quedas a dormir y vuelves a bajar. Por eso se tarda tanto, un mes, un mes y medio las expediciones. Porque hay que subir, aclimatar el cuerpo, que en esa noche se siente mal, no puedes dormir, y vuelves a bajar. Entonces, es un procedimiento que toma tiempo. Y lo que Laura y yo veíamos es que íbamos muy rápido. No se habla antes sobre estos temas. No se hace un plan de abordaje. Sí, yo creo que aquí el... Bueno, sí, sí traía un plan. De hecho, hay un protocolo. Eso nunca lo hemos hablado en ninguna entrevista. Hay un protocolo por si te mueres. Entonces, nos dan una hoja en donde decimos qué quieren que hagan con tu cuerpo, si quieres que lo dejen allá en una grieta, qué número de tu seguro, quién decide sobre tus restos. Y lo meten en un sobre y en caso de accidente lo abren. Y llevan una carpeta, una carpeta con todo el procedimiento a seguir. Por ejemplo, si le pasa algo al líder... En caso que se muera. Entonces, ajá, el líder nos dice, aquí está, aquí está el dinero, aquí están, a quién tienen que llamar, aquí está todo. ¿Cómo van a regresar? ¿Cómo van a salir de ahí? Suena drástico, pero muy lógico. Sí, digo, cuando tienes que estar firmando todo esto y llenando, como que caes en cuenta el tipo de deporte que hacemos. Pero, y sobre todo que estos son suizos, hacen todo con un protocolo. Entonces, seguramente, digo, esto ya lo tenía bien, bien este... Yo creo que él quería como ser un poco el ego de que somos los primeros y eso a veces en la montaña a nosotros... ¿Tuvo consecuencias esta velocidad con la que suena? Para nosotros no, pero para otros sí. Yo creo que estuvo afectado uno de nuestros compañeros. No sé qué opinas tú, Laura. Sí, porque... En ningún momento se sintieron con falta de orientación, afectados por la falta de oxígeno. Ah, claro que sí. Sí, al final, al final, ese... Pero es que esa de todas formas se va a sentir en la parte final, o sea, después de los 7 mil metros, esa la vas a sentir, estés aclimatado o no. Porque la aclimatación del cuerpo, yo siento que es hasta los 7 mil 500 metros. Ya más arriba, el cuerpo ya no se adapta. Si te pasaras un mes a 8 mil metros, lo único que pasa es que te desgastas. O sea, es la densidad, no sé, del... Del oxígeno. Del oxígeno ahí. No, pues es que es un tercio menos. De lo que tenemos. Es un tercio menos. No es que exista menos oxígeno. Lo que pasa es que la presión parcial, la presión atmosférica es menor. Entonces, el oxígeno, que es el 21%, sigue siendo la misma. Está más diluido. Entonces, tienes que respirar más para tener la misma concentración. Y todo viene afectado. ¿Y cuánto tiempo estás de 7 mil 500 hacia arriba? Pues, generalmente, depende de la montaña. Por ejemplo, en el Éveres, subimos... Antes de subir a la cumbre, subimos a 7 mil 800. Subimos dos veces. Entonces, dormimos un día y bajamos y ya estaba completada nuestra aclimatación. Pero en esta montaña, llegamos hasta 7 mil metros. A 7 mil metros es la última altura donde dormimos. Un kilómetro. Ajá. Y ya más arriba, ya nada más llegas a descansar un momento en el último campamento, que es el campamento 3. Pero ahí ya no duermes. Duermes un ratito y si se puede llamar dormir. Porque realmente nada más descansas antes de dar el jalón hacia la cumbre. O sea, aquí era desde los 7 mil 400 metros hasta 8 mil 200 ya el ataque a la cumbre. Y coronaron la cumbre. Sí, sí, tuvimos... ¿Perdón? Los 10 que iban. No, ahí es donde te digo que hubo unas consecuencias. Íbamos 10 y 4, 3 de ellos tronaron, pues, por... ¿Condición física? Pues, no, yo creo que aquí hay una combinación. Uno de ellos decía que tenía... Yo era el doctor, yo soy el médico de la expedición. Entonces, este... Pues, yo creo que uno de ellos tenía un poco de mal de altura, pero sobre todo tenía miedo. Y... Pero, pues, se ahumatiza. Y los otros dos, yo creo que... También. También tenían miedo. Yo creo que ustedes también. Pero lo vencieron. El último, porque fueron cuatro... O son los inconscientes. No, pues, eso dicen. Mira, de los... Fueron cuatro los que no llegaron a la cumbre. Los tres primeros que dice Yuri, yo siento que fue mucho más la barrera mental que lo físico. Porque eran hombres muy fuertes los tres. Uno era muy joven, los otros dos eran mayores. Digo, bueno, de nuestra edad, uno un poco más grande. Pero eran muy fuertes. Entonces, el único que realmente, el último, que era el austriaco, él sí intentó la cumbre, o sea, salió y tuvo que regresarse por frío. Porque ahí viene la cuestión que a nosotros nos afectó más. Este... El día de la cumbre era un frío impresionante. Eran menos 35 grados, más viento. O sea, la sensación era mucho más. Y eso lo hizo regresarse. A la hora de que había salido del último campamento del tres, lo oímos que regresó a su tienda. No supimos que había pasado, pero como nosotros íbamos a salir un poco más tarde, supimos que después fue por el frío, que lo echó para atrás. Y ese día, el 29 de septiembre, a mí me tocó ver regresar gente. Y yo preguntaba al Sherpa que iba conmigo, le decía que qué pasaba. Y me decía, es que están regresando por el frío. No es posible llegar a la cumbre. ¿Y ustedes decidieron que sí, con todo y frío? Pues sí. ¿No hay momento en que dices, lo intentamos mañana, a ver cómo... No, es que ya no hay otra oportunidad. Ese es el punto. Ya no hay otra oportunidad. Llegar a esa altura, tienes que hacerlo ese día o te tienes que bajar y descansar una semana y no sabes si va a haber una ventana, es lo que se llama, una ventana de buen tiempo nuevamente. El punto es que llevábamos como una hora caminando. Cuando Laura yo veo, la conozco muchos años, le veo que le afecta, no puede caminar y le digo, ¿sabes qué? Pues vamos, me dice, espérame un momento y nos esperamos un tiempo y no podía, no podía, estaba teniendo con un ataque de frío, ¿no? No de miedo, Laura. No, de frío, me estaba congelando, era un dolor terrible en el pecho, las manos. Porque cuando te estás respirando, el momento que no traes oxígeno, ese aire frío está entrando. ¿Y hace una brococonstricción? Y no, no se puede respirar. Entonces yo intentaba jalar y no entraba, no entraba el oxígeno. Entonces eso me fue debilitando. Las manos era un dolor terrible. Traía tres guantes, traía un calentador químico y con todo y eso era un dolor terrible en las manos. Y pues me senté un poco ahí en la nieve y le dije, espérame un momento. El problema es que estábamos, era la una de la mañana, con ese frío, y pararse ahí, a la mitad de la montaña, no es posible. Se iban a acabar congelando él y el Sherpa que iba con nosotros. Entonces en un momento muy, muy difícil para nosotros porque todas las montañas las hemos escalado juntos, a todas hemos llegado juntos a la cumbre, Yuri me dijo, Laura, tengo que seguir porque... Primera vez que pasaba eso. Primera vez. Primera vez, sí, fue muy... Eso lo hizo diferente. Muy desagradable, pero bueno, no todo en esta vida puede ser como uno quiere. Yo le dije a Laura, ¿sabes qué? Me voy a tener que ir porque tenemos un compromiso. Tenemos un patrocinador que es el gobierno del estado de Guanajuato y tenemos un compromiso. Ella tenía una bandera del gobierno, yo tenía la otra. Y pues le dije, ¿sabes qué, flaca? Tú regrésate. Pero como no me hacía caso a mí, como todas las buenas novias, las buenas novias no nos hacen caso. Entonces le dije, bueno, yo creo que le va a hacer caso a Sherpa. A mí no me hace caso. Le decía, ¿por qué ella me decía? Espérame, espérame. Y yo, pues como la quiero tanto, pues nunca le iba a decir no. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Díselo a otro, ¿no? Al de la ventanilla 13. Y yo me voy. El problema es que el Sherpa, pues tampoco tuvo corazón para decirle que no. No, sí, sí tenía corazón. Lo que pasa es que no tuvo autoridad. Porque él intentaba llamarle por el radio a su jefe para decirle que yo estaba muy mal y decirle que nos teníamos que regresar. Él de hecho me decía, Didi, porque así les dicen a las mujeres, Didi, nosotros tenemos que regresar. Mucho frío para tus manos. Tenemos que bajar. Y yo le decía, no, Lundu se llamaba, se llama, Lundu, voy hacia arriba, voy hacia arriba. Y así se lo llevó ocho horas. Ocho horas se lo llevó. ¿Pero cómo hiciste con el frío? ¿A qué horas se te quitó? ¿Cómo hice con el frío? ¿Te lo aguantaste? No, nunca se me quitó. De hecho... ¿No sufriste congelamiento? Sí. De hecho, pasando la parte más alta de... Perdón, la parte más complicada, porque venía ahí donde Yuri me dejó. Este, venía una parte complicada de rocas donde me tenía que quitar la manopla y tenía que agarrarme de las piedras y de una cuerda. Entonces, a fuerza tenía que quitarme esta manopla para poder subir mejor. Y el Sherpa, yo le dije al Sherpa, si logro pasar esta parte, déjame intentar esta parte. Entonces, él como que ha de haber dicho, no va a poder. Y ahí fue donde me tuve que armar de mucho valor, quitarme el guante y con mucho dolor subí esa parte. ¿Podías mover las manos? No, no, no las podía subir, pero la desesperación, una por querer seguir adelante, me hizo trepar. Ya era puro corazón. Y tú te pones en riesgo ahí, de pronto, de tomar decisiones que no son racionales. Sí. Hay parte de lo que decías del problema del oxígeno. Ese es, cuando te falta oxígeno, te queda en la cabeza solamente tus ideas muy profundas, tu inconsciente. Y Laura, su inconsciente es, no, me rindo. Llega a poner la bandera. No, no me rindo, no me rindo. Sino que lo voy a decir a Miguel Márquez. No, pasando esta parte, vino un momento muy, muy complicado para mí porque quedé exhausta después de trepar esas rocas. Y el Sherpa otra vez volvió a decirme, Didi, mucho frío, hay que regresar. Y le dije, no. Entonces, él como que se molestó un poco y empezó a caminar, o sea, empezó a subir. Y yo me inqué en la nieve, tratando como de tener un poco de calor. Y empecé a ver que se iba y se veían las luces de todos los que iban adelante. De hecho, yo pensaba, una de esas luces es Yuri. Y volteo hacia abajo de la montaña y era una oscuridad total. Ya no sabían, a mí ya me habían rebasado todo mundo. Era la última en la montaña, subiendo ese día. Y entonces, pues, me quedé ahí tratando de calentarme un momento. El problema fue que yo he sabido, pues, que mucha gente se muere así. Se duerme. Se duerme. Me empezó a dar mucho sueño. Entonces, me quedaba dormida en momentos. Yo despertaba y no sabía ni dónde estaba. De repente tenía que concientizar. Estoy en el choju. Hace mucho frío. Mis manos. Así se me venían todos los pensamientos como revueltos. Me acordaba de mis hijos. Pensaba en Yuri. Hasta que llegó un momento en que dije, no me quiero morir aquí porque sentí que me iba a morir. Mi respiración era cada vez más débil. Se oía como un chiflido nada más. Cada vez que yo jalaba aire, yo misma me oía así un chiflidito. Entonces, hice un plan en ese momento. O sea, lo poco que me quedaba como de lucidez. Dije, me tengo que mover. No me voy a mover hacia abajo, entonces me tengo que mover hacia arriba. Y empecé a subir respirando cinco veces y movía dos veces. O sea, daba dos pasos. Respiraba cinco veces, dos pasos. O sea, un método, un método. Un método, un método. Y ya no me paré hasta que volví a alcanzar al Sherpa y empezamos a acercarnos a los otros montañistas. Porque poco a poco. Poco a poco. Ahí fue cuando vi mucha gente que se regresaba. Empezó el amanecer. Hermosísimo, pero más frío todavía. Se nos vino un banco de niebla. Hubo momentos donde no veía absolutamente nada. Y seguí y seguí hasta que de pronto yo no sabía cuánto faltaba. Pero ya había salido el sol que todavía no nos pegaba porque pega muy tarde. Pero a lo lejos veía hacia mi izquierda que ya había salido el sol. Y de repente así de ir ahí caminando. La esperanza de que la temperatura subiera el sol. Era, ¿no? Que podía quedarse ahí. No. Se me sorprendió mucho encontrarla. Sí, fue de repente voy bajando y la veo. O sea, pues fue padrísimo y muy intenso. Porque lo primero que pensé... Pero preocupado también. Pues sí, pero lo que pensé, Arno, es cómo voy a bajar. O sea, cómo la vamos a bajar. ¿En qué condiciones? Una de las cosas que pasa con mucha frecuencia es que uno da todo para subir y ya no tiene nada para bajar. Y se hace esto. Esto es común. Me ha pasado a mí en varias ocasiones. La gente se muere en las bajadas. Suena muy ló. Es más, generalmente se muere en la bajada más que en la subida. Entonces, pues bueno, eso no lo pensé en ese momento. La vi, me dio mucho gusto y me dije, ¿sabes qué? Me voy contigo y regresamos a la cumbre y a nosotros dos. O sea, tú sí llegaste hasta la cumbre. Sí, o sea, que en el mismo... Sí, 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 no. Ya me faltaba. Ahí donde me encontré con Yuri, me faltaba media hora. Él me dijo, falta como media hora para llegar a la cumbre. Después de ocho horas y media que llevaba, dije, no, ya media hora, como sea. Iba todavía muy fría. Cuando llegamos a la cumbre, llegamos los tres, el Sherpa, Yuri y yo. Yuri por segunda ocasión en esa mañana. Dos veces el show. Empiezan de madrugada, muy de madrugada. Sí, empezamos a las doce de la noche. A las doce de la noche, sí. Y pues bueno, llegando a la cumbre, la alegría total, pero también estaba congelándome. Yuri trató de ponerme una inyección ahí. Y la inyección estaba congelada. O sea, el líquido estaba congelado. Entonces no me la pudo poner. Saqué los banderines, saqué la bandera de México, el banderín del estado de Guanajuato. Impulso Guanajuato. Claro, el impulso Guanajuato. Con un orgullo y una alegría que en ese momento, aunque temblaba porque hacía viento también y temblaba, tomó las fotografías, Yuri. Saqué la bandera del equipo León, como siempre. Y decidimos ya regresar. Duramos más o menos ahí como unos 25 minutos. Y una de las cuerdas de tus hijos para no dejarlo. No, esa no la llevaba. ¿Tú no te congelaste? ¿Tú no tuviste esta sensación de frío? Fíjate que sí, sí tuve la sensación de frío. De hecho, hasta ahorita, los dedos del pie derecho están dormidos. Y la bola del pie está dormida. Entonces, cuando hago ejercicio, cuando corro, pues es peor. Y se me pelaron estos. Yo ya perdí un par de dedos. Bueno, perdí, pero me los cortaron. ¿Tú te regresaste entera? Regresé con los... Fíjate, lo que menos sentía, donde menos dolor sentía, eran los dedos de los pies. Y fueron los que resultaron congelados. Bueno, sí, eso me di cuenta hasta llegar al campamento base, que me empezó a doler. Y le dije, Yuri, es que yo creo que traigo algo en los pies. Y sí, a la hora que los vemos, pues ya estaban morados. Hasta ahorita, sí se pusieron negros. Yuri, de hecho, pues tuvo dudas acerca de si me tendrían que amputar uno. Afortunadamente, no. Ahorita todavía traigo los pies. Esa es la condición de que nadie los vea, porque están muy feos. El chat y un maratón tampoco. Pero ya estamos corriendo y todo. Como dice Yuri, todavía tenemos dormidos los dedos. Pues qué experiencia. Oigan, después de esta larga narración que no quise interrumpir, vamos a tener que dejar el tema de la filosofía sobre ascender montañas para otro día, que no sea muy lejos, que no sea hasta la próxima montaña. Nos vemos pronto. No, pues ya sabes que somos fans de Zona Franca. Cuando ustedes quieran que estamos, mucho gusto. Les hablo y que serán dos o tres semanas. Sí, claro que sí. Sí, hay mucho que podemos comentar aquí. Además, los próximos proyectos, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Y yo creo que aquí lo que podríamos dejarle como último, Arnaldo, es no abandonar. En esta vida siempre hay un movimiento que se puede hacer. Aunque todo parezca perdido, aunque todo se vea muy frío, aunque nos esté llevando a la fregada, no abandonar. Siempre hay un movimiento que se puede hacer. Muy bien. Con eso cerramos. Creo que es un excelente, es un excelente colofón. Muchísimas gracias a Yuri Contreras y a Laura González. Muchas gracias. Y felicidades sobre todo por este gran logro. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo regreso porque todavía tenemos, vamos a platicar de temas culturales. Bueno, creo que no, pero de todas las tenemos información. Regreso en unos momentos más. Regreso en unos momentos más.